Dos, precisamente dos hermanos de los seis, los cuales habían visto por última vez a la víctima y debido a ello es de que estas personas han sido aprendidas por orden fiscal y se están esperando las medidas cautelares del hecho. No podemos entrar en mayores informes sobre, hasta esclarecer este hecho que ha enlutado precisamente a este sector de Huatahata y Achacachi. Tiene una presunción, toda vez de que hemos formulado una hipótesis de que esta persona había cuidado de su padre hasta el año pasado en que se falleció, dio 100 años y llegó a fallecer. Ella era la única que cuidaba de su padre, es lo que indica varios de los vecinos. Y debido a eso, por el tema de la herencia, es el que se produce esta discusión. Las dos personas están incontroladas por orden fiscal. Gracias. Gracias. Gracias.